Un velaje para el creador de la cumbia peruana Enrique O. Montes de Pico y Surpo Caricia Muchachita no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otra también me quiere igual Muchachita no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otra también me quiere igual Baila, resueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila, resueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies He sembrado, he sembrado una rosa, el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa, el jardín de mi corazón Acra siendo abrumada y fragaciosa, esa rosa eres tú mi amor Acra siendo abrumada y fragaciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí y con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me encaso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me encaso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me encaso yo A los bosques me interno yo, a llorar mi solita Y los bosques me contesta, lo que haces yo, estás pagando Y los bosques me contesta, lo que haces yo, estás pagando En la instancia te quiero más, con la instancia te adoro más Te donaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Te donaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!